Una delegación conformada por 18 personas, entre ellas de la Gobernación, líderes comunales y sindicatos, viajarán este 25 de septiembre a Bogotá para reunirse con la directora de la Comisión Nacional del Servicio Civil y presentarle propuestas acerca de la anulación del concurso de docentes del Catatumbo. Vamos a ir todos allá a realizar una mesa de trabajo con la comisión, luego vendremos nuevamente al departamento, citaremos nuevamente este comité regional para darle la información lo logrado en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con el apoyo del Ministerio del Interior se brindó asesoría técnica a los municipios del Norte de Santander en la elaboración de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Es importante que los entes territoriales, principalmente sus alcaldes, sepan y conozcan cómo se deben manejar esos informes. También nos acompañan los inspectores de policía porque ellos quieren mirar con la fuerza pública cómo se va a llevar la aplicación del nuevo Código de Policía en esa contienda electoral. La Casa de la Mujer Empoderada dio inicio a los cursos gratuitos y certificados para todas las mujeres de Norte de Santander. Las inscripciones siguen disponibles para fechas futuras. Aperturamos la Casa de la Mujer Empoderada del Norte de Santander. Gracias a esas mujeres que vinieron hasta casa a nuestra casa, se inscribieron y hoy iniciaron sus cursos. Siempre dejándoles claro que cuando las mujeres nos empoderamos disminuimos la violencia contra la mujer. Feliz de estar aquí en la Casa de las Mujeres Empoderadas. Invítanse a tener un corto listo, invitación a todas a que vengan, conozcan, se empapen de los temas que están acá.